Ingredientes 1 kg de bondiola de cerdo 500 ml de cerveza, preferiblemente una cerveza oscura 2 cebollas grandes 4 dientes de ajo 500 gr de papa aens Patatas pequeñas Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Especias opcionales para marinar la carne, como romero, tomillo o pimentón Instrucciones Comienza por marinar la bondiola de cerdo Puedes utilizar especias de tu elección para darle sabor adicional Mezcla las especias con sal y pimienta y frota la bondiola por todos los lados Deja que repose en el refrigerador durante al menos una hora o incluso toda la noche para que absorba los sabores Precalienta el horno a 180 grados Mientras tanto, corta las cebollas en juliana y los dientes de ajo en rodajas finas Calienta un poco de aceite de oliva en un disco o sartén grande apto para horno Agrega las cebollas y los ajos y cocínalos hasta que estén dorados y fragantes Retira las cebollas y ajos del disco y reserva En la misma sartén o disco, sella la bondiola de cerdo por todos los lados hasta que esté dorada Esto ayudará a mantener los jugos en el interior durante la cocción Retira la bondiola del disco y colócala en un plato aparte Agrega la cerveza al disco y raspa el fondo para liberar los sabores y jugos pegados Vuelve a colocar la bondiola en el disco y añade las cebollas y ajos dorados Cubre el disco con una tapa o papel de aluminio y transfiérelo al horno precalentado Cocina la bondiola durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos o hasta que esté tierna y se deshaga fácilmente con un tenedor Durante la cocción, puedes voltear la bondiola ocasionalmente y agregar más cerveza si es necesario para mantenerla jugosa Mientras tanto, lava bien los papains y cortalos en mitades o cuartos, dependiendo de su tamaño En una sartén aparte, caliente un poco de aceite de oliva y añade los papains Cocínalos hasta que estén tiernos y dorados por todos los lados Puedes sazonarlos con sal y pimienta al gusto Una vez que la bondiola esté lista, retírala del horno y déjala reposar durante unos minutos antes de cortarla en rodajas Sirve la bondiola en rodajas con las cebollas y ajos y acompáñala con los papains al disco dorados Y eso es todo Ahora puedes disfrutar de una deliciosa bondiola a la cerveza con papains al disco Acompáñala con una ensalada fresca o tus guarniciones favoritas Ve